Además del trabajo en la cancha, Luis Antonio Marín tiene otro reto con los jugadores del Municipal Pérez Celedón. Se trata de la parte mental de su equipo. Que ellos crean, que ellos crean que son capaces, que pueden competir contra cualquier rival, que crean que pueden ellos lograr algo más. Este equipo viene de unos cinco torneos donde ha venido con problemas de descenso, en el sentido de que siempre ha estado muy cerca de esa zona y queremos cambiar la historia en este torneo, queremos hacer algo diferente. Entonces le estamos diciendo eso a los muchachos, que crean en ellos, creo que son capaces, son muy buenos jugadores. El convencimiento es uno de los grandes desafíos. Y ellos pueden competir contra cualquiera, así lo hicimos contra Zapriza, que es un gran rival. Hoy lo hicimos por ratos o bastante rato contra un San Carlos, que también es un buen equipo. Que posiblemente tengan en el papel mejores planes que nosotros y han plantado cara bien. Pero más que todo es esa parte de que ellos confíen en ellos, que crean que sí pueden, que son buenos jugadores, que son capaces. El Municipal Pérez Celedón perdió contra San Carlos en la fecha 2 y el próximo sábado recibe a Grecia en la jornada 3 de la apertura 2022.